Hola amigos, hola amigos del youtube, ahora si les voy a dejar un pequeño tuto que es para descargar música mp3, es muy sencillo, pero muy 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 sencillo y se la voy a dejar ahí en el link descrita abajo en mi canal es muy sencillo se llama myfreemp3 y es tan fácil como poner el nombre del artista que ustedes quieren descargar la música supongamos Madonna apretan buscar aquí, buscar, aquí en search esperamos a que cargue ahí está que hacemos si queremos si queremos oír nuestros temas más favoritos, nuestros temas más conocidos de Madonna podemos apretar en cualquiera de ellos supongamos el uno de los más conocidos es la isla bonita que aquí está, le damos acá escuchar reproducir esperamos un momento y ahí está solo tenemos que dejar que cargue un poco y listo y listo entonces si es el tema que a nosotros nos ha gustado le damos a doblo A aquí doblo A y lo descargamos nos va a redirigir a otra página y solamente debemos apretar acá acá donde dice continuar donde dice continuar y listo y listo ahí se nos está descargando ahí se nos está descargando el MP3 bueno amigos esto es muy sencillo y lo pueden realizar yo les recomiendo esta página porque es muy 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 bueno así que bueno hasta aquí los dejo los dejo saludos que estén muy bien por mi parte nos vemos chao